Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano El silencio es cómplice y la angustia al dolor De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad Y otras veces hay que callar y seguir Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian Y seguir, y seguir, y seguir A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar Y otras veces hay que olvidar y reír Como el miedo de la noche, como el miedo a la mañana Y seguir, y seguir, y seguir Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian Y seguir, y seguir, y seguir Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo